Eso, la fuimos a buscar también a Marcela Tauro, que ayer dijiste que estaba calladita, que no sé qué, no sé qué. La fuimos a buscar a Tauro a ver si estaba tan calladita y le contesté a Tefe. Marce, ¿te llegó la carta de documento ya? No, no, todavía no. ¿Te estás esperando? ¿Estás preocupada? No, estoy ocupada. No, si llega... ¿Hablaste con alguien? ¿Te asesoraste legalmente para estar preparada ante eso? El abogado del canal me llamó, obvio. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Recibieron algo por parte del canal? No, del canal hasta donde yo tengo entendido no recibieron nada. ¿Es que va a continuar esta demanda? ¿Que Tefe iba a ir hasta las últimas consecuencias? ¿Pudiste hablar con ella? No, no hablé con ella, pero haga lo que considere necesario. Me parece que en eso yo estoy tranquila. ¿De alguna manera de acuerdo con judicializar cuestiones periodísticas? No, yo no... En los años que tengo, que hace muchos años que trabajo en esto y en distintos medios, jamás hice juicio... Bueno, no hice juicio en ningún medio que trabajé y menos a un colega o alguien que se desempeñe en la misma función que hacemos nosotros. ¿Pudiste hablar con Carmen, con Fede en estos días? No, no, no. Lo único que vi la nota que hizo Fede hoy, que me llamó la atención, que estaba... Que, bueno, en realidad no... Dijo que los abogados, él no hubiera puesto abogados y demás y bueno... Y que... Pero no dijo nada en los chats. Eso me llamó la atención. Que no dijo, che, los chats son mentiras, ¿no? No dijo nada. Yo creo que es el primero que no las cuidó, ¿eh? A ver, ¿cómo llegaron esos chats? ¿Truchos, no truchos? ¿Cómo llegaron? Supuestamente es de la computadora de él que compartía con Sofi y de ahí se filtró y un video y demás. Bueno, ¿cómo no borra? ¿Cómo no borró esos chats? Porque me parece que si no los borró es porque de alguna manera... En algún momento siempre el diablo mete la cola si no borras esos chats. Me parece, pero bueno, es el primero que no... Y ahora termina, bueno, en esto que dicen que Sofi habría reconocido el otro día al LAM, le hubiera puesto a Ángel, que ella grabó y no sé si es verdad o no esto. ¿Y en qué lugar queda Sofía con respecto a esto, no? Con el filtrar este material que es privado, íntimo. Mira, yo creo que es una mujer dolida y no sé, no estoy en su situación, así que no sé cómo actuaría con un impulso. Me parece que no pudo manejar el impulso. Yo creo que ella lo hizo, no la conozco tampoco, ¿eh? Porque estamos hablando de alguien que no conozco. Creo que para mí perdonó varias y dijo, me van a tratar si yo lo cuento, me van a tratar como loca y quiso tener la prueba. Carmen estaba dolida, dijo que también estaba angustiada. Debe ser duro que tu hijo haga eso y qué sé yo, pero me parece que en eso, qué sé yo, ella lo sabe manejar mejor que yo. Y si no, se tiene que correr, pero me parece que si lo haces en tu programa, de alguna manera entiende el juego. Yo me hubiera corrido, no hubiera hablado tanto, pero bueno, ella maneja los medios mejor que yo. Marcia Estefi, lo primero que dijo cuando se filtró el supuesto chat que había tenido con Fede, fue que no eran reales. Flor hoy también habló, hizo un descargo muy interesante, muy inteligente y honesto, planteando que también son chats falsos. ¿Crees que van a aparecer nuevas conversaciones? ¿Vos creés en la veracidad de esos chats que llegaron? Mirá, perdón, Estefi, ¿crees que dijo que no eran reales los chats? No, dijo que no, que no eran falsos. Su primera reacción fue esa, que eran falsos y por eso se enojó con vos en su momento. ¿Y entonces por qué pones abogados? Yo no pongo abogados, a ver si yo para mí son... Florencia está segura que son falsos y no puso abogados. ¿Qué te pareció el descargo que hizo Flor hoy en el programa? Me parece genial, cada uno hace del descargo que siente y que puede. Ahí estaba la Tauro hablando un poco de todo, de Estefi, de Carmen, del descargo de Flor. De ayer, ¿algo de contestar a la señora Marcela Tauro? Por pedido de mis abogados no puedo hablar más del tema porque ahora está en manos de la justicia, ya está interviniendo un juzgado civil y otro penal, así que todo lo voy a hablar en tribunales. ¿Con Tauro? Con los responsables de la filtración de información ilegal. El juez hoy ya me dio la razón. ¿Quién es el juez? Lo tengo acá, Carlos, tengo el nombre. ¿Lo comiste con el juez? A ver, ya te digo. El nombre... Pero hoy te vi a la mañana leer una cautelar. ¿La cautelar esa ya la mandaron? Sí. ¿A dónde? Eh, en ACOM. ¿Me estoy diciendo bien? Eh, para qué te digo, a ver, por acá la debo tener el nombre. Buscame el juez mientras vamos a ver la cautelar que manda Estefi a los medios. Lo contaban hoy. Carlos Koshi. ¿Carlos? Koshi es el juez. La verdad que leí las 55 hojas y fue... ¿De qué si le damos? ¿55 hojas? D'Alessandro dice que no es ilegal. Y D'Alessandro se equivocó y metió en un quilombo bárbaro a varios. Upa. Ah, sí. Y por lo visto, por lo que dice el juez Carlos Koshi, que la verdad lo que escribió es tremendo. D'Alessandro, sos un burro. Te lo quiero decir desde acá, como dice Estefi. Me da la razón de que fue ilegal todo lo que se hizo desde el principio de cómo se trató el tema hasta el final. Pero el juez no falló todavía. Pero ya se resolvió el tema. Ah, qué velocidad, chicos, para resolver... ¿Es un fallo? ¿Es un fallo? No, no, no. ¿Las 55 páginas las escribió el juez? ¿El juez? Después te lo comparto si querés y lo lees. ¿Pero es un fallo? No, pero la verdad, te estoy preguntando para que digamos verdades. Las 55 páginas las escribí. Y no sé de qué te reís. No, no es un fallo. Porque soy feliz y me río. Claro, por eso. Que vayan cuando hay un juicio. Me gusta, soy feliz y me río. Por eso. Me mata. ¿Te sonreís si estás diciendo cualquier cosa? Estoy feliz y me río. Yo lo voy a aplicar. Yo hablo en la justicia, ahora. Habla en la justicia. Y cuando te conviene. La panelista que habla en la justicia es rarísima. Sí, porque ya trascendió el tema a lo mediático. Ah, pero hoy hicieron show en tu programa. Claro. Hoy contamos lo de la cautelar. Hablamos de eso. Vamos a escuchar la cautelar que intentaron leer esta mañana en Ciudad Magazine. Yo en realidad no puedo hablar más del tema. Ahora hablan mis abogados. Este es el primer paso. Esto es una cautelar. Este es el primer paso y es el principio. Esto recién empieza. Y después el segundo paso, ¿cuál sería? ¿Te dijeron tus abogados? Sí. El segundo paso es, ahora que ya está esto, es definir a quién hay que demandar personalmente por la difusión ilegal de la información. Esto es para frenar que no se siga hablando ni mencionando, digamos. Claro. De Poder Judicial de la Nación, Juzgado Civil 45, Estefanía Berardi, con Enacom Medias Precautorias. Medidas Precautorias. ¿Viste que tiene como un vocabulario? Sí, tiene un vocabulario raro. La señora Estefanía Berardi por sí promueve la presente demanda a fin de obtener el cese de la divulgación y difusión en todos los medios de comunicación audiovisuales de ciertos chats íntimos que se le atribuyen y que habrían tenido con el señor Federico Bal. Afirma que ello afecta su honor, intimidad y privacidad, entre otras prerrogativas. Maxime, cuando desconoce su legitimidad, resuelve ordenar el cese de la difusión, exhibición, referencia y o divulgación de los chats y o conversaciones privadas de toda índole que eventualmente involucren a la presente, a Estefanía Berardi y al señor Federico Bal. En caso de incumplimiento, se procederá a testimoniar lo actuado y remitir las actuaciones de la justicia a fin de que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia. Artículo 239 del Código Penal. Si tales incumplimientos subsisten, se apercibe a los eventuales sujetos pasivos sobre la imposición de severas multas, o sea, plata. Ordena al Ente Nacional de Comunicación, al ENACOM, que le contamos a la gente que el ENACOM es el ente que regula todos los medios de comunicación, comunicar la presente resolución a todos los medios de comunicación masivo. Acá está lo que recién te preguntaba. Claro, esto se le envía al ENACOM y el ENACOM se encarga de enviarlo a todos los medios de comunicación. Creo que Marcela, que es una mujer que tiene muchos años de experiencia y es una excelente periodista... Sí, no se nota, pero bueno, sí, lo entiendo. Pero creo que lo decía Marcela Tauro, que yo te lo comentaba antes también, acá en el programa, que en el caso de que decidas demandar al canal, no sé si podés continuar en la... Marcela Tauro, que se preocupe por ella, que no se preocupe por lo que yo voy a hacer. Ahora que trate de preocuparse y ocuparse de lo que ella hizo, en vez de andar viendo a ver otras cosas. No tiene nada que ver, no es su tema, digamos. Es que si estudias un poquito, si alguien fue a la facultad, que creo que gente recibida, la que está ahí sabe cómo son las leyes. Y yo siento que en tu intimidad fue violada, pero no fue violada por los programas de televisión, me parece que fue violada por una persona. El juez dice otra cosa. Hay daño directo e indirecto. Eso la ley lo explica perfecto. Lo dice el juez, no lo digo yo. Bueno, ahí estaba lo que explicaban hoy a la mañana. Esto es una cautelar, no es un juez. Esto es burlando. Escribe esto, pide esto. Pide una cautelar y un juez aprueba. La remite. La remite del programa. Acá hay un tema de tiempo. Si la cautelar llega ahora, esto no puede ir para atrás. O sea, Marcela ya lo mostró para que no se muestre de acá en adelante. Pero pará. Y habla puntualmente esto de la discusión de los chats. Claro. De acá en adelante, no para atrás. Bueno, pero hay que ver si el abogado de ella no quiere hacer por lo que se hizo y tiene la atribución de poder hacerlo. Sí. Claro. Esto es así, la cautelar es el famoso bozal legal que inventó Ana Rosensel. Cuando hay un tema en los medios. Tomiga. Si no estaba prohibido, puede... No, pero después de las mejores... No, la que le puso ese nombre fue Moria Casar. Claro, al bozal legal que había hecho Ana. No fue alfa. Es una medida cautelar. El abogado, cuando alguien, determinada persona, está en los medios. Claro, eso que dice cautelar. A partir de ese momento, para adelante, no puede ir. Al canal, al programa, no se puede hablar mal. Pero no es. Ni un fallo, ni es un juez, ni el juez escribió nada. No, pero yo lo que digo es que los abogados, burlando, y yo no me acuerdo de que graban, no me acuerdo. Y le guisamos, probablemente, hagan por ahí una causa, claro, de aquello. Pero es muy difícil, porque en ese momento, perdón, es muy difícil, digo, porque en ese momento, cuando Marcela los pone, estaba en duda si eran verdad o no. Y si eran mentiras, no estaba dependiendo a nadie. Entonces digo, es como raro. Bueno, la tabla decía eso. La victoria fue igual. La victoria fue igual. La victoria fue igual. La victoria fue igual. Y dijo, se entruchó y se mató a la victoria. Es muy difícil y para atrás es justicia. Igual los de ella no los pasaron en televisión, ni los de Lourdes. Solo pasaron los míos. No, en intrusos no. Es que solo en intrusos los pasaron. Pero estejito. Solo en los míos no pasaron. No, no, solo en... ¿Los de Albertario no los pasaron? ¿Qué? ¿Los de Albertario no los pasaron? Yo no los vi. Estraron en Twitter, yo los vi. No, pero en intrusos no. Intrusos sí, intrusos no mostraron. ¿Los de Albertario? El primer día que fue el miércoles, cuando deslizan el nombre de Steffi y ella se autoincrimina antes de que los muestren al otro día, ese día mostraron en pantalla unos chats que había publicado Paparazzi. Y en esos chats estaba Albertario. Ahí estaba Albertario. No, yo lo que le quiero preguntar es si vos no querés que se hable más de este tema, ¿por qué en tu propio programa...